Viene para Enrique nuevamente, avanzando para cruzar círculo central Pone la pelota para que termine pasando Marlon en cualquier momento, peleaba Alexander, perdió Roque Un número 9, se tiró al piso como si fuera un marcador de punta La pelota viene para que corra Víctor y puede estar el primero, Víctor se cayó antes Está llegando la pelota por intermedio de Castillo, después terminó perdiendo Y ahora se viene Víctor, domina Roque, mete la pausa, intenta con un túnel, marca por encima de Castillo Pelea Víctor Roque, bárbaro Roque, Roque, Roque El pase sobre la raya, retrocedió Giovane, se mostró Andrei El golpe de cabeza de Víctor, que ya aguantó y fue a buscar, Giovane corriendo Giovane, Víctor, Giovane Mientras tanto intenta salir Patrick, el pase vino para Guilherme Una vez más la pelota para Víctor Roque La tiene Marlon Termina levantando para que se venga Patrick Aparece Patrick, levanta al centro No pudo terminar de conectar Arthur Volverá a ser Guilherme, toca Brasil, Andrei El pase que vino, largo Atención con esta, Víctor Arthur Gana Arthur Y ahora se viene Brasil buscando el tercer grito Terminó pasada la pelota No pudo terminar de conectar Víctor Roque Era buena la de Arthur el equipo de Jimmy Brand Vito Roque Vito Roque